El ministro ha afirmado que ha llegado a Jera y basado a RBC en el año que ha llegado a mi cliente en Holanda. Nos ha deliberado un rato de riesgo y al final el juez ha pensado y él ha venido a ver que ha habido de verdad mirando la situación y mirando ciertos puntos que el procurador general ha mostrado durante el evento en la onda van a visitar indicación para saber que ha habido una investigación para visitar el juez. El juez va a decir al final si es verdad que ha habido algo, pero ha habido indicación que algo está andando y esta halla es la gravedad suficiente para la verdad en el momento en que mi cliente lo va a transportar para Holanda a pesar de que la verdad va a pasar un corto tiempo y no ha habido acceso a su abogado y para un, ya, y verdad su derecho, su derecho humano, su vida familiar, lo va un poco estroba, porque esta un poco más leo, pero lo va a hacer con videoconferencia, con Skype, con Turecos, con C-14 contact, más normal que está posible y para bandas de abogados también, que lo va a hacer algo para abogados por verdad, por eso el caso está en septiembre, porque esto va a preparar, pero la otra banda juez sí, había dicho que no, pero no portaba el mando en Holanda y tres se ve en septiembre, zoma, esto sigue vigilar y es la gravedad de cualquier amenaza o verdad y situación, por eso va a decir que no se dice, ya, si esta verdad, si señor Spano Spino está basado con un plan así y si no agarré el plan no cabe a nada, pero todavía no estaba miedo, que todavía cualquier cosa lo puede pasar a pesar de que van a decir si está así, sin desmascarar la intención de mi cliente. Duró la sala de un cierto Corán y de un cierto news site, una historia que a mí no sabía donde la sala completamente fue ahí, en una tabla bizarra que mi cliente lo llevó a transportar a Holanda y llevó a la libertad a Holanda y lo llevó a cooperar con cierta investigación policial del pasado y que estaba hasta un sospecho de un caso anterior que es un banco de CNB y que no haya castigo y tampoco nunca, esa no está correcta y si haya castigo en el caso ahí, lo cual es la cinta, ahora decidí, mandé mi cliente a Holanda para cinta donde es una detención preventiva, de manera que estaba hasta cinta aquí no. Y absolutamente no hay nada que no te voy a perseguir más que tengas libertad. Y por el dolor de HCC sí, hay un rumor que no comenzó a caer y mi mes hay una cierta indicación que ciertas personas no tienen dolor y la noticia es que no puede llegar allí, pero no sé si una de sus familias está en la casa y tienen dos hijos en la casa y no, sí, pero una decisión no. Es verdad, tengo que salir a la sala, mando una carta para el Ministerio Público, mando un comunicado para la prensa, así que hay una hoja innecesaria para después no hay gente que tiene nadie a ver con lo cual mi cliente sí o no haces, lo viera víctima de ciertas cosas y basada en información que está completamente incorrecta. Gracias.